Amigos de Aldama Cine TV, los saluda su amigo de siempre Jorge Aldama. Quiero invitarlos a que vean la película Una Raya Más al Tigre, Batalla de Gigantes. Una película con muchísima acción en unas locaciones increíbles. Una Raya Más al Tigre, Batalla de Gigantes por Aldama Cine TV. No olviden suscribirse, tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos estrenos. Una Raya Más al Tigre, Batalla de Gigantes por Aldama Cine TV. También quiero recomendarles a nuestro canal hermano, Wizard TV. Tiene excelentes películas mexicanas. Yo sé que les va a encantar. ¡Gracias! 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 ¿Y tú por qué no te vas? Quiero hablar con usted ¿Tienes idea de quién fue? No, pero la voy a tener Pues cuando la tengas hablamos, ahora lárgate Deme la oportunidad de crecer, quiero ser su hombre de confianza La confianza se gana, y hasta ahorita tú no te la has ganado Pero me la voy a ganar, se lo prometo Cuando eso pase, hablamos Deme la oportunidad, haciendo trabajos más importantes No es más que un simple pistolero, de ahí al lugar teniente, te falta mucho Conozco el negocio, y valor me sobra Las cosas no son así de fáciles, se ocupa cerebro, y dudo que tú lo tengas Comprendo que en este momento esté enojado, y desconfiado por lo que pasó Me agarras el mal ahora, mejor demuestra que puedes, porque las palabras se las lleva el viento Está bien patrón, con su permiso La tuvimos cerca, ¿quién pudo haber sido? Porque me queda claro, que yo no fui Después de que casi nos matan, es normal que desconfíen de ti No lo tomes a mal, es lógico desconfiar de todos Creo que fue alguno de los hombres de Don David, y por qué no, hasta a él mismo No lo creo, también a él le dispararon, pudo haber sido cualquiera, pero menos Martín ¿Y por qué no? Simplemente porque me salvó la vida En eso tienes razón, por lo pronto, hay que cuidarnos la espalda Por lo pronto, hay que hacerle las pruebas correspondientes al material Si está como dicen, ¿qué le parece si preparo de la lavada? Creo que les gusta más Me parece bien, pero nomás no la laves de más, porque después pierde efecto No te preocupes, yo sé hasta dónde Checa bien cuánto regresa, porque los que la fuman necesitan buena calidad para no tener problemas Si no regresa lo suficiente, mejor ni la ofrecemos Es correcto, no quiero problemas, y menos perder a mis clientes Pero mira, hijo, en esta vida hay cosas buenas y malas, tú decides cuál deseas Sí, papá Escuché que hablaste con el patrón ¿Y qué hay con eso? ¿Quieres un consejo? No te quieras comer la caca puños ¿Dónde está lo malo que yo quiera superarme? Aquí hay reglas y jerarquías, antes que tú está Marcos y yo, tenemos más tiempo en esto El lugar se gana, no nada más es cuestión de tiempo ¿Tú qué vas a saber de negocios? Y eres un pobre campesino Ese campesino tiene más huevos que tú ¿Me estás retando o se me figura? Tómalo como quieras, pero a mí no me sobaja nadie Tienes sueños de grandeza cuando eres un pobre diablo A la meta llegan los que perseveran Y esa, esa es mi decisión Pobre iluso En fin, arrieros somos y en el camino andamos Mira, Vali Si de dicho se trata Ya veremos, dijo un ciego ¿A mí no? ¡Gracias! ¿Está ocupado, don David? Yo siempre estoy ocupado. ¿Qué se te ofrece? Pues nada más para decirle que ya tengo lista la mercancía. Eso está muy bien. Hazte cargo de eso. Yo ahorita no tengo humor para nada. Claro, entonces yo me hago cargo. Que te acompañe Martín y el Vale. Si usted me lo permite, prefiero ir solo. ¿Y eso por qué? No quiero arriesgarme a que pase algo. ¿Acaso desconfíes de ellos? En este momento, desconfío hasta de mi sombra. Es peligroso que vaya solo. ¿Y con esto qué pasó más? Más vale solo que mal acompañado. Yo respondo por mí nada más. ¿Qué propones entonces? Pues si va a haber una entrega que nadie sepa ni cómo, ni dónde, ni con quién. Bueno, buen punto. Puede ser el Vale. Puede ser Martín o cualquier otro. Lo que no quiero es que haya traiciones entre ustedes y se divida mi gente. Eso no va a pasar. Descuide. No le voy a mentir ni voy a acusar a alguien injustamente. Eso espero, porque los mando a todos a la fregada. Cuando yo hable es porque tendré los pelos de la burra en la mano. Está muy bien. Encárgate tú. Habla con el cliente y ponte de acuerdo el día y la hora de la entrega. Y a mí no me digas nada. Bueno, pues así le hacemos y gracias por la confianza. Espero que no me defraudes. Hombre más leal que yo no lo va a encontrar. Eso dicen todos. Quiero hechos, no palabras. Pues bueno, don David, si no dispone de otra cosa, me retiro. Por el momento nada. ¿Qué noticias me tienes? Al parecer es un ajuste de cuentas. ¿Y ya sabemos quiénes fueron los responsables? Hasta el momento nadie se ha atribuido los hechos. ¿Y ya identificaron los cuerpos? Se trata de gente de tierra caliente. Ya un familiar reconoció un cuerpo. Tan rápido, no cabe duda que las noticias vuelan. Ya sabe, los noticieros llegan primero que nosotros. No sé ni cómo se enteran. Así fueran para las noticias buenas. Puro amarillismo. ¿Qué le digo, comandante? Debería de ponerles un alto. Sería peor. Ya ves que nomás andan buscando la forma para desprestigiarnos. Por lo pronto, no le estoy dando el acceso al forense para que no entorpezcan las investigaciones. Bien pensado. Si sigues así, me vas a quitar el puesto. Eso no lo digas ni de broma. Yo solo cumplo con mi deber. Pues por lo pronto, hay que abrir una carpeta de investigación. Listo, tú estás. ¿Cómo salieron las pruebas? De maravilla. Regresa el 90%. Ya separe la que vamos a lavar y la otra que se la metan por la nariz. Entonces, le seguimos comprando. Sí, pero con nuestras precauciones. Nosotros le vamos a decir en qué lugar. Para cuando les digas, ya vamos a estar nosotros. Exactamente. Así le vamos a hacer. De hecho, ya nos están esperando varios clientes. Si quieres, yo voy. Está bien. Sirve que descansa un rato. Que falta también así. Entonces, voy y vengo. No se te ofrece nada. Algo de comer. Pero a lo mejor ven rápido y vamos a comer juntos. Vamos a ver al señor Cruz. Son los mejores mariscos. Ya dijiste, no de tarde. Otra cosa, ¿sigo dando el mismo precio? Por el momento, sí. Está bien. ¿A dónde vas que me invitas? Voy a ver unos asuntos del patrón. ¿No quieres que te acompañe? Estoy bien aburrido. No, prefiero ir solo. Yo digo, voy a ir a ver a mi esposa. La tengo muy abandonada. Pues es así. Aquí me quedo. Más vale que la juegues. No te la vayan a tumbar. No digas pendejadas. Mi mujer no es igual de golfa que las que te estiguen. Ya, para tu carro. Estoy bromeando. Pues una broma de mal gusto. Vamos respetándonos, ¿no? Te quiero comentar algo bien delicado. Está bien. Pero sé breve. Tengo prisa. Nada. El Martín nos quiere comer el mandado. ¿Y eso por qué? Escuché hablar con el patrón. Y le pidió asuntos que nada más hacemos nosotros. Bueno, gracias por decirme. Tendré cuidado. Se me hace muy raro. Siempre estamos juntos. Y ahora me abres. Te aseguro que no es nada. No pienses mal. Está bien. Nos vemos más tarde o mañana. Pues muy bien. Te marco cualquier cosa. Esta a mí no me la pega. A mí que traerá algo. ¿Qué haces, Martín? Está aquí esperando órdenes, patrón. Me quedé pensando lo que me dijiste el otro día. ¿Usted dirá? Pues bien, te voy a dar una oportunidad para que demuestres de qué estás hecho. Muchas gracias, patrón. Usted diga, rana y yo salto. ¿Qué hay que hacer? Mira, para comenzar, va a ser una entrega. No es muy grande. Pero con eso iniciamos. Dígame con quién y cuándo. Y para luego es tarde. Te va a dar un número. Le hablas y te pones de acuerdo. Él ya sabe que le vas a hablar. Claro que sí, patrón. Con lo que pasó, no confíes en nadie. Esto no lo deben de saber. Será como usted ordene, patrón. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Hablo con el Vida? Sí, dígame. Hablo de parte de don David, referente a un encargo. Sí, estaba esperando su llamada. Usted dígame dónde y a qué hora quiere que lo vea. ¿Qué te parece si en una hora nos vemos en el camino que va para Rancho Seco? Muy bien. ¿Qué te parece si en una hora nos vemos en el camino que va para Rancho Seco? Así es, yo lo voy a atender. Pues bien, a lo que venimos. Dele mis saludos a don David. Así es, ya tiene mi teléfono. Por si se le ofrece algo más. O bien sea por medio de don David. Es mejor por medio de don David. Buenas tardes, Martín Contreras. Buenas tardes, compa. Yo soy el Vida. Don David me dijo que le diera del mejor material. Ya tengo tiempo trabajando con él. Nada más que a ti no te conocía. Mire, yo soy nuevo en el negocio. Pero si usted gusta, yo lo voy a atender de ahora en adelante. Pues sí, es por medio de don David. No tengo ningún problema. Claro que si usted le llama, yo vendré a atenderlo. Pues ahí disculparás la desconfianza. Pero pues me gusta hacer derecho. Y no me gusta voltear bandera. No se preocupe. Yo nunca traicionaría al patrón. Pues de una vez que están aclarados los puntos, denme mi material. Y aquí tiene el dinero. Ahora pues, nos vemos pronto. Fue un placer. Con su permiso. Desgraciado. Ya caerá. Buenos días, don David. Buenos días, Marco. ¿Cómo te fue con Lauro Basúa? Muy bien. Se hizo el intercambio sin ningún problema. Ese Lauro es muy buen cliente. Muy derecho. Le dije que yo lo iba a seguir atendiendo. Y él me dijo que siempre y cuando fuera bajo su salvoconducto. Ese Lauro es muy derecho. Ya quedan muy pocas gentes como él. Como vea, está completo. Esa es la gente que vale la pena. Pero este negocio ya quedan muy pocos. Así es, don David. Y si usted quiere, yo lo sigo atendiendo. Me parece muy bien. Pero como dijo Lauro, todo por mi conducto. No, eso no se lo discuto. Si no dispone de otra cosa, voy a preparar el material de los hermanos Martínez. Qué bueno que me recuerdas. Ya se me había olvidado. No hay que dejarlos. Ellos nos consumen mucha mercancía. Con su permiso. Espera. Una última cosa. ¿No has visto al baile? Y es hora que estuviera aquí. Lo vi ayer. De hecho, me quería acompañar. Pero le tuve que inventar un cuento. No quedó muy convencido. Así pasaron las cosas. Está bien. Ya llegará. ¿Qué pasó, primo? Buenos días. Ya sabes que no me gusta que vengas a mi oficina. ¿Pero por qué, primo? Si somos familia. Sí, desgraciadamente. ¿Qué pasó, primo? ¿Así tratas a la familia? Toda la gente sabe a lo que te dedicas. No me gusta que vengas aquí. Porque me puedes comprometer. Yo solo vengo a ayudarte. ¿Ayudarme tú? Por favor. Más de lo que te imaginas. Y puedo hacer que te cuelguen varias medallitas. ¿Y se puede saber cómo? Conozco a la gente mafiosa y sus movimientos. Y te los puedo poner. Y de paso, te quito las fieras del camino. ¿Qué chingón me saliste, primo, no? Algún beneficio debo tener. ¿No crees? ¿Qué poca madre tienes? Eso se llama traición. Traición que le va a beneficiar. Yo sé perfectamente quién trabaja en eso. Pero yo no me meto en problemas. Bueno, primo. Me asombra tu cobardía. Será mejor que te largues. Porque si no, voy a ser el primero que voy a detener. ¿Bajo qué cargos? ¿Bajo qué pruebas? Esas son oposiciones. Y esas no son pruebas para detenerme. Tienes razón. No puedo detenerte. Pero lo que yo sí puedo hacer es hablar con don David. Que lo quieres empinar. Es tu palabra contra la mía. Pero mejor así la dejamos. Piénsalo. No tengo nada que pensar. Está en juego mi tranquilidad y la de mi familia. No te voy a meter en problemas. Solo quiero que me quites a dos cabrónes que me están jugando chueco. Que no son de cuidado. Si es así, pues déjelo pienso. Buenos días, don David. Buenos días. ¿Ya entregaste la mercancía? Fui ayer, pero trató de matarme. Aquí tiene la mercancía. Y el dinero. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Ayer después del intercambio, al darle la espalda me disparó. Por suerte no me dio. Y tuve que matarlo. Eso es muy raro. El vida era mi cliente desde hace muchos años. Tenía mil defectos. Lo traicionero nunca. La gente cambia. Y por droga y dinero, son capaces de matar. Aún así no lo creo. ¿Estás seguro que fue él? ¿O pudo haber sido otra persona que se dio cuenta el intercambio? Pues yo no vi a nadie. Y cuando me dispararon, yo estaba de espalda. Esto no me gusta nada. Voy a tener problemas con su gente. ¿Qué le digo, don David? Así pasaron las cosas. Está bien. Ya veré qué hacer. Yo me invito a uno de sus mercalitos. Toma tiempo. Caballito, ¿no hay? Este es el bueno, ¿eh? El patrón. El patrón. Adiós. buenos días mi tucca ya te sabes la nueva a qué te refieres mataron a el vida pobre cabrón que en paz descanse pero es uno menos de la competencia nada más así no se te hace raro porque raro en este negocio mueren todos los días el vida le compraba don david siento que por ahí va la cosa porque tendría que matarlo era su cliente están pasando muchas cosas ya nos pasó a nosotros yo siento que hay un traidor dentro de la gente de don david por lo pronto no le vamos a comprar hasta que se aclaren las cosas más vale no vaya a ser el voy a hablar con don david para desmascarar al traidor simplemente le ponen un 4 eso es seguro pero hay que estudiar bien para que no haya fallas está bien en lo que tú haces eso yo voy a atender unos clientes a menos que dispongas otra cosa no ve a atenderlos y nos vemos más tarde qué pasó marco ah eres tú se te ofrece algo no realmente no pasaba por aquí te vi solo y quise saludarte pues ya lo hiciste se te ofrece algo más se puede saber por qué la traes conmigo si yo nunca te he hecho nada pero lo quieres hacer sabes que te falta mucho para que ocupes mi lugar ni pretendo hacerlo no me creas tan estúpido andas de lambiscón con el patrón yo solo le pedí un voto de confianza que me diera la oportunidad de hacer negocios más grandes para después quedarte como su hombre de confianza pero antes que tú estamos el bali yo ya veo por dónde viene el asunto yo no sé qué te habrá contado el bali ni cómo te lo dijo pero nada de eso es cierto eso es lo de menos te faltan muchas agallas para compararte con nosotros no eres más que un pobre diablo tampoco voy a permitir que me faltes al respeto y eso de pobre diablo ya lo veremos con el tiempo vamos viendo de qué cuero salen más correas buenos días marco porque tan solo no está solo uy perdón cómo eres tan insignificante no te vi yo vengo con el patrón si ve te está esperando me preguntó por ti seguramente me tiene un encargo muy importante te dejo marco nos vemos al rato yo también tengo muchas cosas que hacer hay que se queden los gatos esperando la rebanada del pastel si creen que con esto me voy a cuidar están muy equivocados yo sigo para adelante buenos días patrón se puede saber dónde te metes no sé nada de ti usted perdone patrón asuntos familiares pero aquí estoy para lo que mando y ordene que hay que hacer quiero que me hagas una entrega usted nomás diga a quién y dónde vete al rancho de olira llévate tres kilos me traes el dinero porque al rancho no cree que sea medio peligroso para que están pasando cosas muy raras y no quiero sorpresas se puede saber como qué cosas encárgate de eso después te cuento y usted ordene patrón lo de siempre comandante encontramos otro cuerpo sin vida sabemos el motivo y la identidad del oxizo al parecer un ajuste de cuentas el hoy oxizo se hace llamar el vida un arcomenudista hay que investigar a quién le compraba y a quién le vendía en fin todo lo necesario para la carpeta de investigación así será comandante y ya reclamaron el cuerpo aún no comandante pero tenemos idea de que era de una ranchería muy cerca de huetamo hay que investigar a quién le compraba eso lo sabemos de sobra el distribuidor a quien le compran todos es donde habito pues sí pero si pruebas no lo podemos inculpar prueba tiene de más comandante pero usted no quiere hacer nada no voy a poner en riesgo la integrada de mi familia entonces qué hacemos lo de siempre nada buenos días buenos días que se te ofrece de hablar contigo de negocios todavía tengo mercancía si ocupo más yo le hablo a don david yo tengo la forma de sacar material y si tú me lo compras te lo dejo más barato yo seré lo que quieras pero traicionero y chueco nunca no te creo tanto no sé por qué pero para mí que tú eres el responsable del otro día no digas estupideces esto que me estás proponiendo para mí que el responsable eres tú a la mera puede ser está cabrón que me lo compruebes tiene razón esto que me estás proponiendo lo vas a ver a un david eres un traidor y lo que quieras será tu palabra contra la mía pero se le quita la cabeza que tú eres un traidor ah 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 ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Muy bien Miguel ¿Y qué milagro que te dejas ver? Ya sabes, el trabajo me trae bien ocupado ¿Y a ti cómo te va? Cuéntame De mal en peor, no hay nada de trabajo Hasta ganas me dan de trabajar contigo Y a mí ya me están dando ganas de salirme de trabajar de ahí ¿Y eso por qué? ¿No te va bien? Claro que me va muy bien Pero la gente de ahí no me ve con muy buenos ojos Piensan que les voy a robar el trabajo Yo conozco mucha gente que consume de esa fregadera Les podríamos vender por nuestra cuenta No, ni Dios lo quiera Se llega a enterar don David y nos mata a los dos Yo no lo voy a decir Tú tampoco, ¿verdad? No tiene por qué darse cuenta Tarde que temprano se darían cuenta No puedes tapar el sol con un dedo No es gente de aquí Vendrían de otros pueblos Está peor la cosa Los clientes de don David vienen de afuera En una de esas son los mismos clientes Piénsalo bien Si no eres bien visto ahí Independízate No te digo que no A ver cómo se ponen las cosas Lo único que necesitamos es el contacto de don David A ver a quién le compra la mercancía Lo demás déjalo de mi cuenta Buenos días, patrón Me acaba de hablar Lira Que no le haces llevar la mercancía Eso quería hablarle ¿Qué pasó? Me detuvo un retén y me quitaron el material ¿Solo eso? ¿Y por qué no te detuvieron? De milagro iba llegando mi primo el comandante Y me dejó ir Voy a hablar con él Le voy a exigir que me entregue la mercancía Él no se la quedó También había un policía de la fiscalía Y habló con ellos Para que me prestaran la atención Está bien Ya veré qué hacer Yo le prometo Que le voy a recuperar su material Está bien Como quiera Voy a investigar ¿Quién tiene mi material? Está bien, patrón Como usted mande Con su permiso ¿Qué quieres, primo? Necesito que me hagas un favor Si es para tus negocios Olvídalo Perdí tres kilos de mercancía ¿Qué quieres que yo haga? Pues es tu problema Le dije a don David Que me detuvo un retén Y que tú me diste la atención ¿Por qué me metes a mí en tus problemas? Conmigo no cuentes Escúchame, por favor Le dije que la fiscalía Se quedó con la mercancía Y que por ti Me dieron la atención Eso no lo cree Ni el más ingenuo Si viene a verme Yo le voy a decir la verdad Estoy seguro Que va a verte Por favor Si dice la verdad Me van a matar A mí y a toda mi familia Eso cambian las cosas Voy a ver Qué puedo hacer Por lo pronto Desaparece Sí, primo Muchas gracias Bueno Nada más para darte mi nuevo número Claro que sí, padrino Pronto le marco Para ir por más material Claro que sí Y con eso de que el dólar Está bajando Te voy a hacer un buen descuento Me parece muy bien Por lo pronto Yo sigo dando el mismo precio Y ya te la sabes Ahí te va mi número Toma nota 55 56 57 58 60 Te lo repito 55 56 57 58 60 Exactamente Espero tu llamada Muy bien Saludos a todos Los del capo te pito Claro que sí De tu parte Y no te tardes Que me acaba de llegar Una muy buena Me parece muy bien ¿Y eso por qué? La compré A donde comiso Ya sabes Tengo mis contactos Tú siempre Con muy buena suerte Los agarrar Necesitados de lana Ya ves La policía No tiene llenadera Si es así Te estoy mirando La próxima semana Cuando yo llegué Ya estaba muerto Comandante De hecho Yo fui el que dio aviso A la policía ¿Quién podía haber sido? ¿Tenía enemigos? ¿O nexos con algún crimen Inrealizado? Que yo sepa No, comandante ¿Ya dio aviso A sus familiares? El Tuca Era un hombre solo Nunca me dijo De su familia Y yo tampoco Nunca le pregunté Para mí el principal Sospechoso es usted Así que le encargo Que no salga del pueblo Porque lo voy a tener Bien vigilado Tengo la conciencia Tranquila Haré lo que usted mande Por lo pronto Necesito que vaya Al Ministerio Público Para que dé su declaración Y abrir la carpeta De investigación Yo principalmente Quiero que se haga justicia Y que dé con los responsables O el responsable Eso se lo aseguro Que no salga No salga Buenas tardes Don David ¿A qué debo su visita? Vengo a verlo Por un asunto muy delicado Pues usted dirá Me acaban de confiscar Una mercancía Y vengo por ella ¿De dónde saca eso Don David? ¿Y por qué tendría Que tenerla yo? Nada menos Que su primo Vale Me dijo Que lo tuvieron En un reten Pero que usted Le dio la atención Pero que se quedaron Con mi mercancía Mire Don David Yo nunca me he metido En sus asuntos Y lo he dejado Trabajar A cambio de nada Porque usted Nunca me ha aceptado Dinero Y a día Robarme Es otra cosa No confundo Las cosas Entonces ¿Cómo se le puede Llamar a eso? Mi primo me habló Para decirme De esa mercancía Me echó un cuento Por ahí Que lo pararon Los ministeriales O no sé qué Pero yo le dije Que yo no me meto En esas cosas ¿Me está diciendo Que su primo El Vale Me robó? Así como lo está Escuchando Yo no quiero problemas Con usted Ni con nadie A mí no me metan En sus sejuagas Mátense Y vayan Lo que quieran Ya supondrá Lo que le voy a hacer A su primo ¿Verdad? Haga lo que quede Conveniente Por mí yo no sé nada Haga lo que quede Haga lo que quede ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no. No, no, no. Está bien, pero ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Necesito que me ayudes. ¿Y de qué forma? Que me compres la mercancía. Te la voy a dar bien barata. Y donde se entere tu patrón que la estoy moviendo, me va a matar. No, no quiero problemas. No me gusta cantar los favores, pero dime, ¿cuánta gente te he quitado de en medio? Ningún favor. Siempre te he pagado y bien. Así es que no te debo ningún favor. Está bien. Entonces hablemos de negocios. Te voy a dar tres kilos a precio de uno. Vale la pena el arriesgue, ¿no? Ok. Con la condición que si te agarran, no digas a quién se la vendiste. Es un trato. De hecho. De hecho. Los he mandado a llamar. Fue un asunto muy delicado. ¿Usted dirá, patrón? Los he puesto a prueba a todos. Y me he dado cuenta que el causante de todo lo que ha pasado es el Vale. ¿Y qué piensa hacer? Las cosas están muy calientes. La verdad ya tengo mucho y pienso retirarme. ¿Eso quiere decir que estamos desempleados? No, si ustedes lo quieren. No entiendo, patrón. Explíquese. Muy fácil. Si ustedes quieren, se pueden quedar con el negocio. Si es con su autorización, por mí no hay ningún problema. Por mí tampoco. Marco, tú tienes más tiempo conmigo. Y me has demostrado ser muy leal. Te voy a dejar al frente. Te voy a dejar todos mis contactos. Gracias por su confianza, patrón. Asumo el cargo con toda responsabilidad. Enseñale todo lo que sabes a Martín para que sea tu hombre de confianza. Martín ha demostrado ser muy leal. Gracias, patrón. Te voy a echar muchas ganas. Será como usted lo ordene. Bueno, pues vamos a decir salud por eso. Salud. 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 Buenas tardes, Hugo. Mataron a mi patrón. Lo sé, me lo dicen muy rápido. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me voy a ir a mi pueblo. Ya no tengo nada que hacer aquí. Te equivocas. Puedes trabajar conmigo. ¿Y eso por qué? ¿Ya no trabajas con don David? No, la verdad no. Le daba más preferencia que a mí y a otros. Yo no soy plato de segunda mesa. ¿Estás seguro de que es por eso? Si te lo estoy diciendo, es que es por eso. No te creo. Es más para mí que tú mataste al Tuca. No digas pendejadas. ¿De dónde sacas eso? Simplemente no eres de fiar y algo le has de haber hecho para que te corriera tu patrón. Piensa lo que quieras. Falta que me lo compruebes. Antes de que me vaya, te voy a desenmascarar, aunque sea lo último que haga en mi vida. Yo venía a proponerte una alianza, pero como veo que estás en mi contra, tendré que matarte como al Tuca. Los había desgraciado... ¡Suscríbete! No me gustan las despedidas Les deseo mucho éxito Pero no lo tome como una despedida Sino como una hasta pronto Marco, ya hablé con el padrino Ya lo puse al tanto de todo Solamente márcale y te va a atender como si fuera yo Sí, patrón, muchas gracias Espero verlo pronto Pueden quedarse aquí en lo que vendo la propiedad Sirve que me la cuidan Sí, patrón, yo lo tendría al tanto de todo Yo me comunico con ustedes Voy a cambiar mis números Y nadie va a saber dónde estoy Está bien, patrón Nos dejó una gran responsabilidad ¿Nos dejó? Me huele a manada Querrás decir, me dejó Claramente te dijo que me enseñaras Todo lo referente al negocio Que yo iba a ser tu hombre de confianza Sí, eso dijo Pero de ahí a que lo haga Estás muy equivocado ¿Qué traes, Marco? Yo no te he hecho nada Ni voy a permitir que lo hagas Así Que ve sacando tus cosas Aquí no tienes nada que hacer Eres tan chueco y traicionero como el Bali Seguramente están de acuerdo Mira, Mugrosu Será mejor que te largues Si no ahorita mismo te mato No cabe duda No cabe duda que hay personas buenas y malas No todas las sonrisas son sinceras Eres un traidor Y un hipócrita Piensa lo que quieras ¡Lárgate! Muy bien Pero una cosa sí te digo De mí no te vas a burlar Qué miedote Pobre muerto de hambre Ahora sí soy el jefe Mira, mi hijo Aunque se te presente mil dificultades Al mal tiempo Buena cara Sí, papá Bueno Buenos días Habla Martín De parte de Don David De acá de Michoacán ¿Qué tal Martín? Pero me dijo Don David Que me iba a llamar Marco Seguramente le va a marcar La verdad es que se fue Don David Y Marco me corrió Pero si usted no me quiere vender Pues Ni hablar Sinceramente Sus problemas Me tienen sin cuidado Yo le vendo A quien me compre Entonces cuénteme Como un cliente más ¿Cuánto ocupas? Oiga y ¿Cuánto es lo menos Que me puede vender? Voy empezando Yo vendo de kilo para arriba Pero te voy a dar Un buen trato Te voy a dar El mismo precio Que a Don David Muchísimas gracias Ahorita estoy en oferta Al dos por uno Pero eso No va a ser siempre ¿Qué le parece dos kilos? Para que sean cuatro Y ya como vaya subiendo Pues ahí le iré comprando más Precisamente Hoy mando para Michoacán Lo puedes recoger ahí Seguro que nada más Nada más Dígame con quién Y dónde Y cuánto va a ser En el recinto ferial Con Nicolás Arias Son 360 mil ¿A qué hora sería? Entre 5 o 6 de la tarde Llevo un taxi De la Ciudad de México Perfecto Muchas gracias Ahí estaré De la Ciudad de México Hrá Monogo Hum Unas Trebrú Toc Unas Del 많은 Son Ten Unas A tus órdenes Martín ¿Qué se te ofrece? Necesito verte Claro que sí, cuando quieras Es muy urgente, si puedes ahora mismo Estoy cerca de la plaza, si quieres nos vemos ahí Está bien, voy para allá Lo que hago de aquí del rancho de Don David para allá No, no Bueno Habla Marco El que trabajaba para Don David ¿Trabajabas? ¿Que ya no trabajas para él? No, ahora yo soy el jefe Don David me dejó a cargo Se retiró por motivos de salud Qué gusto me da por ti Pero dime, ¿en qué te puedo servir? Nada más para cuando necesites mercancía Yo te voy a atender personalmente Está bien, pero por lo pronto tengo bastante Ya te hablaré Hace ya tiempo que te surtimos ¿Acaso tienes todavía? ¿O le estás comprando a otros? Si así fuera el caso, ¿cuál es el problema? Yo no tengo exclusividad con ustedes En eso tienes razón Pero la calidad que manejamos nosotros No la tiene nadie Mira Marco, te lo voy a decir porque me caes bien No por otra cosa Se te adelantó el vale Le compré a él y a muy bajo costo Seguramente se la robó al patrón Pero bueno, tú no tienes la culpa A mí no me robó nada Pues así las cosas Cuando ocupe te marco Ya sabes que aquí tienes a un amigo ¿Se puede saber qué es eso tan urgente? Mira, para no hacerte el cuento tan largo Don David dejó el negocio Y dejó a Marco al mando ¿Y eso por qué? Eso no importa El motivo es lo de menos Lo importante aquí es que Marco ahora es el patrón Y me acaba de correr ¿Y ahora qué vas a hacer? Mi propio negocio ¿Pero con qué dinero? Tú me dijiste que tenías los clientes ¿No es así? Bueno, pues yo tengo mis tierritas No valen mucho Pero con eso podemos empezar Todo está muy bonito ¿Pero a quién le vamos a comprar la mercancía? Después de que hablé contigo Me puse trucha Conseguí el teléfono De un tal padrino Él es un distribuidor muy importante ¿Y cómo le hiciste? ¿Y cómo le hice? Eso no importa Lo importante es que ya tengo el contacto ¿Y qué esperas para marcarle? Ya hablé con él Lo quedé de ver en Morelia Tengo que ir ahí por la mercancía No tengo dinero Pero tú lo vas a conseguir ¿Y se puede saber cómo? Si yo no tengo dinero Eso lo sé de sobra Pero tu madrina Te quiere mucho Y ella presta dinero Con intereses ¿Y qué le vamos a dar En garantía? Mis tierras Sí es preciso Pero vamos Que se hace tarde No me digas Que ya te cayó la bronca Nada de eso Al contrario Ya no tienes ¿De qué preocuparte? Ah cabrón ¿Y se puede saber por qué? Me acabo de enterar Que don David Se retiró del negocio ¿Y esa mamada ¿Quién te la dijo? Marco me habló Para vender mi mercancía Y me dijo Que él se quedó enfrente ¿No será un cuento Para que me confíe Y me friegue? Puede ser Pero no creo Me dijo Que si ocupara mercancía Le hablara directamente a él ¿Y no te dijo Por qué se retiró Don David? Dice que por motivos De salud Gracias por la información De todas maneras Voy a estar a las vivas En lo que confirmo Si es verdad Si quieres Podemos trabajar juntos Yo tengo dinero Para comprar Y tú el temple Para negocios sucios No me desagrada tu idea Cuenta conmigo Conmigo derechito No te voy a pasar Ninguna traición Y ninguna cochinada Descuida Eso no va a pasar Eso espero Por tu bien Tú sabrás Si quieres seguir Moviendo gramos O si quieres seguir De perico perro Ya fregamos Ya fregamos Ya estuvo Se puso difícil Mi madrina Pero ya tenemos El dinero Hubiera sido Más fácil Venderle mi alma Al diablo Que sacarle Un peso A tu madrina Ya está grande Tiene que asegurar Su dinero Entiéndela Por favor Claro que le entiendo Y se lo agradezco Mucho Con este dinero Vamos a iniciar Nuestro negocio A la mera hora No vas a tener Necesidad De vender tus tierras Y si hay necesidad Los vendo Qué caray Bueno Ya me voy Por la mercancía Nos vemos mañana Seguro Yo mientras voy A ver mis contactos Para la venta de mañana Ya dijiste No ha venido El empleado del Tuca Me urge hablar con él Le tengo malas noticias Comandante Me acaban de informar Que lo acaban de matar Sabemos a lo que se dedicaban Seguramente Le estorbaban a alguien Eso hace más fácil Las investigaciones Ajuste de cuentas Entre delincuencia organizada Y se cierra la carpeta De investigación ¿Quién pudo haber sido? Cualquiera Pero eso no nos importa Ajuste de cuentas Y punto Y se acabó Como usted le ordene Comandante Aquí estoy Para que soy bueno Es así como saludos A tus amigos Amigos En este negocio No hay amigos ¿Cómo sé que no es una trampa? A mí no me ha robado nada No sé cómo Tengas la conciencia Fue un error Que cometí por ambición Fue un error Que te pudo costar la vida Pero bueno Ya la libraste Don David Se retiró del negocio Y me dejó a mí a cargo Muy bien Te felicito Te repito A mí no me robaste nada Pero no voy a permitir Que te quedes Con mis clientes No sé por qué No sé por qué lo dices Sabes perfectamente Por qué lo digo Pero bueno Te voy a dar Una oportunidad Vente a trabajar Conmigo No Marco En un cuerpo No puede haber dos cabezas Y no estoy dispuesto A ser tu gato Eso quiere decir Que vas a trabajar Por tu cuenta Desde ahora Considérame tu enemigo Y más te vale Que juegues derecho Tómalo como quieras Pero si me estás invitando A trabajar contigo Es porque sabes De lo que soy capaz Me tienes miedo Por favor No me digas estupideces Vamos a ver Quien es más chingón Una vez aclarado el punto No tengo nada más Que hablar contigo No tengo nada más Con usted De orden El comandante ¿Qué fue de frío? Pues ya se pudo Aprovechas el momento exacto Para meterte en la oficina ¿Por qué me detestas tanto primo? Todavía me lo preguntas En la familia Nos distinguimos Por ser gente Trabajadora Honesta Yo dudo que tú Tengas algo de eso No todos los dedos Son iguales primo Al grano Mejor dime ¿Qué es lo que quieres? Yo ya trabajo Por mi cuenta ¿Qué quieres? Que te aplauda O te cuelgue una medalla O qué Quiero que trabajemos juntos Conmigo vas a ganar Mucho dinero Ahora si se te pasó El poder a Marco Y va a hacer todo lo posible Para que lo apoyes Quien lo intente Se va a topar con pared Y tú te vas a topar Con una granada Y más que están de moda No puedo jugar A la delincuencia Voy a jugar Para presidente municipal Más a mi favor Si trabajas conmigo Vas a tener dinero Para tu campaña También Compromisos Que a mí no me interesan Si no es conmigo Vas a tener que acceder Con otro Porque créeme Si no Accedes De seguro te matan Piénsalo Maldita sea Bueno y ¿Cómo te fue ayer? ¿Conseguiste la mercancía? Claro que sí Y de primera calidad ¿Eso quiere decir Que aguanta un corte? Hasta dos Pero eso no lo vamos a hacer ¿Qué? ¿Con don David No te hacía corte? Pues sí Sí hacían corte Pero él no se daba cuenta Es ahí donde lo robaban Marco y el Bali Tienes razón El que sabe de negocios Eres tú Yo solo tengo contactos Y eso es pura casualidad Bueno pues Esos contactos Los vamos a vender De primera Y ya tengo varios Que van a venir por material Eso es muy peligroso Son de mentira confianza Mira mi güey Miguel En este negocio No puedes confiar en nadie No sabes cuándo Te van a dar la apuñalada Esa te la pueden dar En cualquier lugar Hombre Sí pero no donde tienes Tu mercancía Tienes razón Se hará como tú digas Bueno pues Que esperamos A trabajar Que el tiempo es oro ¿Qué pasó diamante? ¿Cómo vamos con el corte? Pues de plano Queda muy poca Ya le hice varios cortes Esta chingadera Ya es puro talco Ya no sabe a nada Como quiera Esta sí se va Hoy mismo Me encargo De conseguir más Está muy bien Te van a dar la apuñalada Esa es la que más Te van a dar la apuñalada Bueno. Padrino, habla Marco de Michoacán. ¿Me puedes decir quién? No te recuerdo. Soy quien se quedó al frente del negocio de don David. Ya nos estamos entendiendo. Estoy a tus órdenes. Además de saludarlo, necesito mercancía. Precisamente tengo un empleado en Morelia. ¿Cuánto es lo que necesitas? Diez kilos de una vez. Mira, no lo tenía contemplado. Tengo varios clientes. Te puedo surtir cuatro kilos. Está bien. ¿A dónde tengo que ir por ella? Le voy a dar un número para que se pongan de acuerdo. Como usted diga, quedo a sus órdenes. Para otra ocasión, háblame con tiempo para que no te quedes sin materia. Voy a cantar un corrido nomás para recordar Que toditos los artistas nacieron para brillar Como Rafita el diamante, tu brillo será inmortal Porque alegrar corazones es su meta principal Pueden pasar dos mil años y su voz se hará escuchar Y en sus composiciones su esencia se quedará Le gustan mucho las hembras, no se los voy a negar Buenitas y morenitas de todas del compa trae Caleta a los potreros, seguido lo ven pasear Su vida no ha sido fácil, se tuvo que batallar El que persevera alcanza, por ahí lo dice un refrán Hay que salir a chingarle, del cielo nada te cae Y un saludo para toda la raza cantante Michoacán, compadre Y no te rajes, diamante De este niño fue maldito Sembrando matitas verdes Del color de sus plantitas Revelaba los billetes Sigan sembrando en la sierra No se me aguiten parientes Quiero brindar un consejo a los que me oigan cantar No guarden recuerdos tristes que solo se hacen llorar Recuerden que en la alegría está la felicidad Mi sueño de ser cantante es toda una realidad No me siento más que nadie Mi Dios me ha dado humildad Recuerden que los billetes son papeles nada más Con los que siempre en la tierra Así es, hoy hay que vivir No te sientas más que nadie De nada te va a servir Porque todo ser viviente Un día tiene que morir ¿Qué pasó diamante? Ya encargué el material Pero es muy poco Así que Hay que aventarle bastante corte Para que rinda Como usted diga patrón ¿Todavía tienes material Para el corte y cinta canela? Pues cinta sí Pero para el corte casi ya no hay Bueno, yo me encargo de eso Tú sigue haciendo las cosas que urgen Está bien patrón Como usted diga Está bien jodida Ya vendimos una parte de la mercancía Hay que moverla para comprar más No te preocupes La vamos a vender toda Y lo que sigue ¿Ya existe una lista de posibles compradores? De posibles no Nos van a comprar todos ¿Por qué tan seguro? Pues a quién le vamos a vender? A todos los clientes que eran de don David Los conozco perfectamente Pero ahora son clientes de Marco Hasta que no se los baje Marco es muy atascado Le mete mucho corte Nosotros vamos a dar pura calidad Te vas a meter en problemas con él Problemas ya los tengo con él Además En la guerra y en el amor Todo se vale Y esto es una guerra Pues a lo que tope Total Para morir nacemos Ah, eso no va a pasar Ya estoy convenciendo a mi primo El comandante Para que nos dé protección Eso sería grandioso De esa manera Iríamos solos en el negocio Falta Martín Está muy calladito Pero estoy seguro Que está planeando algo Eso ¿Por qué lo dices? Porque estoy seguro Que no está con Marco Marco lo detestaba Al igual que yo Ya asomará la cabeza Y en ese momento Se la cortamos Qué buena venta hicimos Si seguimos así Vamos a hacer los números uno Dices Que así sin corte ¿Dónde compran a Marcos? Y si antes le compraban Es porque no había más Y como dicen No hay peor Que la que no hay Exactamente Ese Marco es pan comido El que me preocupa un poco Es el Bali Y no porque vende Igual que nosotros Sino porque es un perro traicionero Cuestión de andar con cuidado Estoy seguro Que cuando se enteren Que andamos vendiendo Nos van a aventar A su primo el comandante No creo El comandante no lo soporta Es más Se avergüenza de él Es más fácil Que ese Bali Nos mate por la espalda Pues ahora sí Hay que cuidarnos Las espaldas No vaya a ser la de malas Para los que nunca Me querían ver bien Para los que dijeron Que no iba a poder Les voy a poner la muestra Así se habla Y yo contigo Seguro Les vamos a enseñar Cómo se hace Por más que lo intenten Con eso se nace La lealtad Y lo bien ha sido Se trae en la sangre Bien dicho ¿Y qué? ¿No nos merecemos Unas heladas? Vamos Yo invito ¿Seguro? ¿Y ya al rato Le seguimos? Claro Hace tiempo Que no me compras La verdad Tu material está muy malo Y mis clientes Son muy exigentes No veo por qué Es la misma de siempre A esa ya estaban acostumbrados Pero ya probaron Otra de mejor calidad ¿Y se puede saber A quién le estás comprando? Se dice el pecado Pero no el pecador Por tu bien Yo te recomiendo Que subas la calidad Pues así es como Me la entregaron Entre gitanos No nos vamos a leer la mano Ya no le metas Tanto corte Ahora tú me vas a decir Cómo hacer mi negocio Tómalo o déjalo Y será mejor Que me borres De tu lista de clientes No te vuelvo a comprar Está bien No te voy a obligar Pero cuando te deje De surtir tu proveedor No te voy a pelar No te pongas en ese plan Te lo digo por tu bien Se te van a ir Todos tus clientes Agradezco tu preocupación Pero apréndete esta Cada minuto Nace un pendejo Pues sí Pero no hay mal Que dure cien años Ni pendejo que la va Solo cuídate Porque este negocio Está lleno de chapulines Y trinqueteros Oye ¿Y dónde va a ser la entrega? Aquí adelante En la hacienda de Chegaray La conozco perfectamente Ahí mi mamá compraba la leche Hace muchos años ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, ¿hacia dónde se dirigen o qué? ¿Se puede saber cuál es el motivo de la detención? Bajen de la camioneta, nos vamos a revisar Esto es un atropello Te equivocas, es una revisión Bajen de la camioneta Está listo, comandante Por esta vez la libraron, pero ando con mucho cuidado Porque te traigo en la mira Al que debería traer en la mira es a su primo A menos de que esté coludido con usted Mira sus palabras, si no ahorita mismo me lo llevo preso Está bien, comandante Por suerte no encontraron nada Escondiste bien el clavo, ya te la sabes Algo tenía que aprender cuando andaba de gato, ¿no crees? Como quiera no hay que confiarnos Ya no la sentenció el comandante Mientras estaba don David El comandante no se metía con él Ahora que no está Seguramente está coludido con su primo el Bali Para protegerlo Y quitarle las piedras del camino Esto se va a convertir en una batalla No cualquier batalla dobla a los gigantes Una raya más al tigre ¿Qué más da? No le vamos a dar para atrás Solo para el frente Como los aviones Si el barco se hunde Salimos a flote No voy a rendirme ¡Rolvero! 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 Buenas tardes, Bali ¿Qué se te ofrece? Nada Pasaba por aquí Voy a saludar a mi amigo Rolvero Oh, pues muchas gracias ¿Gustas una cerveza o algo? No, gracias Vengo deprisa Solo vine a ver si se te ofrece material Oh, muchas gracias Ya tengo quien me surta Te aseguro que mi material Es mejor que el de Marco ¿Y quién te dice que le estoy comprando a Marco? Si no es a Marco ¿Entonces a quién? No tengo por qué decirte Estamos en un país libre Y yo le compro a quien me dé la gana ¿Qué esperas? Dime A Martín Lo conoces muy bien No me digas que el campesino ese Ese no sabe nada del negocio Seguramente le robó la mercancía a don David ¿Y cuando se la acabe qué? Cuando eso pase Ya veremos si te compro a ti O le compro a otro Pues entonces nos vemos pronto Ese campesino no tiene dónde comprar ¿Qué quieres Marco? No tengo nada que hablar contigo Te equivocas Ni tú ni el comandante me van a parar Lo único que sé Es que te está robando los clientes Y eso es jugar chueco En este negocio como en todos Cada quien juega como quiere Vamos poniéndole fin a todo esto Es chica la plaza pa' tanto cabrón Tú dirás dónde y cuándo ¿Te parece bien en Rancho Seco? Mañana mediodía Ahí estaré Take care ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Será mejor que se retiren del negocio A mí me lo dejó don David Si mi fuerza no eres nadie Dirás por tus traiciones Tú cállate campesino Que no vales madre Les he demostrado ser más que ustedes Nunca subestimen a la gente Será mejor que te largues Y no quieres que te mate de un balazo Mis balas también matan Ya estuvo bueno de palabrerías Vamos dándole ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No te sientas más que nadie De nada te va a servir Porque todo ser viviente Un día tiene que morir